¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? Pucha, no, no me salió mal, me salió mal, no, chao, no, no me salió mal, no, malísimo ¿Quién lo diría? No, ¿cómo? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? No, ya sal, ya.